¡Bienvenidos Aventureros! ¡Eso es Guanano en San Jerónimo de Surco! Nos vamos a conocer la Catarata Cuchimachay y Guanano en San Jerónimo de Surco. No te pierdas un capítulo más de Pasaje a la Aventura. Buenos días Aventureros, ya estamos aquí en Puente Nuevo. Nos estamos dirigiendo hasta San Jerónimo de Surco. Hemos contratado una movilidad, ya que nos va a llevar hasta este lugar. Pero si tú quieres ir de forma independiente, aquí te dejo las indicaciones. Para llegar a San Jerónimo de Surco, debes tomar unos colectivos desde el centro de Lima hasta Chosica. El precio es de 10 soles en auto y 8 soles en combi. Una vez en Chosica, toma unas Custer hasta San Jerónimo de Surco. El precio es de 6 soles. En la descripción de este video te dejaré todas las ubicaciones. Pero si das como nosotros, en transporte particular, simplemente con Google Maps te podrás ubicar. Ya estamos en Chosica, acabamos de llegar, había fuerte tráfico en la Priale. Pero bueno, ya están todos los chicos, ahora sí nos vamos rumbo hasta San Jerónimo de Surco. Como siempre digo en todas mis aventuras, disfruta del trayecto hacia tu próximo destino. Deleítate con los maravillosos paisajes. El trayecto desde Chosica hasta San Jerónimo de Surco es aproximadamente una hora. Al fin llegamos al lugar que será escenario de nuestra próxima aventura. Bienvenidos a San Jerónimo de Surco, ubicado en la provincia de Huarochirí. Y bueno aventureros, acabamos de llegar a San Jerónimo de Surco después de casi, bueno, un poco más de dos años que estaba cerrado. Pero mi visita, pues yo visité hace tres años. Wow. El equipo nos ha tocado bien, bien genial, ya que está nublado y se puede caminar con tranquilidad, por eso no hay mucho sol. Además, algo que comentarles, está muy estricto respecto al carnet de vacunación en la puerta de ingreso. Así que tengan en cuenta, traigan sus documentos y su carnet de vacunación. Después de casi dos años, San Jerónimo de Surco abre sus puertas a todos los turistas nacionales e internacionales. Cortando una cinta, el alcalde de la comunidad da inicio a la reactivación económica en San Jerónimo de Surco. Ahora sí, vamos a adquirir nuestras entradas para visitar este lugar. El costo es uno solo por las tres cataratas. Ahora llegó el momento de empezar el trekking. La primera catarata que vamos a visitar es Kuchimachay. Hemos tomado la parte izquierda del pueblo y comenzamos a ascender hasta la catarata. No sé cuándo me va a demandar porque ya me olvidé. Así que, bueno, sigamos con esta aventura. Este pequeño puente me hizo recordar a mi primera visita en San Jerónimo de Surco. Aventureros, para ponerlo sin contexto, ¿ok? Sigan directo, al costado del camino hay unas flechas amarillas, ya, fíjense eso, directo nada más. No se vayan para la izquierda ya que hay un puente y luego hay un puente así medio con madera. Lo mismo, sigan directo, ya, directo, directo. La duración del trekking dependerá de tu resistencia o preparación. A nosotros nos tomará una hora y media en llegar a la catarata. Hay que estar bien atentos al recorrido ya que ya me he perdido. Ya todo el camino hasta el borde del río, ya de ese pequeño riachuelo. Y hay una parte donde tienes que cruzar para el otro extremo. Y es ahí donde vas a ver esto. Kuchimachae. Esa es una indicación de que ya estamos cerca. Y hasta ahorita el recorrido está súper fácil, de verdad. Trekking nivel básico para iniciarte en este mundo. Está súper genial. Sigamos con este súper recorrido. Y bueno, como siempre nos hemos perdido. Por la web de su video, chicos. Es por abajo nomás. Tienen que seguir la sequía. Tienen que seguir la sequía. Y después de una hora de caminata, con perdidas y todos. Pues, oficialmente, acabamos de llegar a Kuchimachae. Y miren, agradecimiento por parte de la municipalidad. Porque han hecho un mirador. Antes no había mirador. Así que, wow. Vamos a deleitarnos con esta hermosa catarata. Que está lleno de árboles. Kuchimachae es una cascada de dos caídas. Y tiene una altura de 50 metros. Aquí también se practica el rappel. Kuchimachae es una cascada. Está súper, súper genial. Y bueno, nos despedimos de Kuchimachae. A ver, nos vamos de nuevo al pueblo. Para poder almorzar. Ya eran las 2 de la tarde. Y a todo el grupo nos dio hambre. Así que bajamos rápido a la feria gastronómica del pueblo. Nos está demandando algo de una hora de recorrido de bajada. ¿Ya? Pero ya estamos cerca. Nos vemos en el pueblo. Y bueno, estamos aquí en la Plaza San Jerónimo. Con una feria gastronómica. Con todos los chicos. Sobe, chicos. Cada uno se ha pedido. Por ejemplo, yo he pedido una pollada con arroz 15 lucas. Ellos han pedido un pachamanga, pero bien taipada. Una pachamanca como de 60 soles. Pero que está a 25 lucas. Está súper, súper genial. Súper económico, de verdad. Aquí en la plaza. Quizás cuando vengan los fines de semana siempre va a haber esta feria. Wow. Ahora sí, a disfrutar del almuerzo. Yo me pedí una pollada. Y algunos de mis amigos se pidieron una pachamanca. Está súper rico, de verdad. Y la pachamanca también está igual. Aprovecho. Además, te invito a probar los helados artesanales de mi amiga Susan. La verdad, no les mentiré. Pero estaban muy buenos. Y bueno aventureros, estamos en camino hacia Guanano. Ya hemos almorzado. Hemos comido unos ricos helados artesanales que están deliciosos. Ahora sí, nos vamos hasta Guanano. El anochecer se aproximaba, pero la lluvia se le adelantó. Nosotros seguíamos caminando hasta la catarata de Guanano. Seguimos subiendo ya hasta Guanano. El dayico, como les vuelvo a repetir, es súper tranquilo. Solo que comenzó la lluvia fuerte. Ya paró un poco, por eso estoy grabando. Y pucha, espero que sea así para poder volar el dron y tener unas tomas espectaculares de la... Catarata Guanano. Pero lo que sí no se va a poder hacer es el rapel. Ya, porque es muy peligroso. Porque como ha llovido mucho, la piedra está resbalosa. Entonces puede haber accidente. Así que ya será para otra oportunidad. Pero, 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 les voy a dejar las imágenes de... Cuando hice rapel, la primera vez que vine a San Jerónimo de Surco. Y también aquí abajo va a estar el contacto de la persona. Para que tú vengas a hacer rapel. El costo está 30 soles. Y vale la pena, de verdad, vale la pena. Son guías certificados. Y, de verdad, vale mucho la pena. Sigamos con este recorrido, que está súper genial. Aquí, en San Jerónimo de Surco. Estamos muy cerca de nuestro último destino. Simplemente nos queda disfrutar de este maravilloso lugar. Y, de acá, tan solo te queda 10 minutos de caminata. Todo en línea recta. Así que, ¡vamos! ¡Aventureros! ¡Aventureros! ¡Y al fin llegamos! ¡A Guanano! ¡Chicos! ¡Aventureros! ¡Aventureros! La cascada de Guanano mide aproximadamente 45 metros. Es una de las cataratas donde se practica a menudo el rapel. Muy bonita cataratas. No sé si se me escucha, pero disfrute. Está fantástico. Está fantástico. Está súper, súper, súper genial, de verdad. Vale la pena totalmente. Muy hermoso. Fantástico. Les dejo algunas imágenes de mi primera visita a este lugar, donde sí realicé rapel. Chicos, ¿dónde están? ¡Aventureros! ¡El Guanano! ¿Dónde queda? ¡La cabina del grupo! ¡Salud! ¡Bien calor! Ahora nos toca despedirnos de este lugar y regresar a casa. Y recuerda aventurero, si es primera vez que ves este video, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera me ayudas un montón. También regálame un like y comenta este video. Así mismo me puedes seguir en mi Instagram como Pasaje a la Aventura, donde publico contenido diariamente. Además podrás consultarme a tiempo real todas tus dudas sobre este video. Y por último te dejo mi número de WhatsApp para futuras salidas grupales. Espero conocerte en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!